No, 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 no. Madre, aunque viejita está más buena que la campesina esa de mi nueva. ¿Sabes qué, hijo? Nacimos. Es mejor que te vayas al cuarto porque de seguro que la María esta ya nada más llega. Sí. Es como adicta ven y disfruta. Muchas gracias. Gracias, mamá. Ya, hijo. Ve tranquila. Buenas tardes, suegrito. Oridio, donde ven en el cerro. Mendo, ven, traen papitas con arvejas y porotis para comer con quesito. ¡Ah! Sacarísimo, que hacer el mercado. ¡Ay, fresquito! Bueno, gracias, gracias. Pero, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Estas son las horas de llegar? Ay, pobrecito. Madre bendita, es que... ¡Mais, no, apure! He deshortado cosas de tierra tan duras y me demor. Madre, pero ya a ti se ha pasado tiempo. ¿Y mi César, tonta? César, César, César. César estaba aquí en el mueble esperando toda la mañana. Se cansó de esperar y salió. ¡Su esposa! Ya mi mamá se encarga de eso. ¡Ven, ven, ven! ¡No le pones para mí! ¡No! ¡Puede entrar! ¡No le pones para mí! Dijo que iba a comer con sus amigas en la calle. Ay, pero... Él nunca sabe salir calladito. Él sabe decir, este... Yo ya vengo cuando va saliendo por ahí con amigos. Sabes decir, ya estoy en para comer. Ya vengo aquí a esperar. Pero a mí no dijo nada de mañana. ¡Yo soy la madre! ¡A mí me contó! ¿Y por qué tiene que contarte a ti todo lo que él va a hacer? ¿Por qué? ¿Qué será? Pero... Él salió calladito, este... Ciertito, pero se salió. No está ahí en el cuarto. Yo voy a ir a ver. No está. Salió. Te dije que se fue. Ya, ya. Ya de venir. Voy a cambiarte. Moja. Estoy moja. Cuando viene... A ver, María. ¿A dónde vas? Mira, aparte de... ¡Eres necia! ¿Qué no sabes entender? Te digo que no está. ¡Salió! Pues, señora. Suegrita. Yo estoy yendo a cambiarte. Mojado. Va a doler pies. Hace bastante frío. Ya me recuerdo. María. Que se te olvidó que este no es tu lugar. Ya sabes a dónde debes irte. Ya, suegrita. Ya, ya. Quiero cambiarte. Mojado. Eso no me importa. No me importa si estés mojada o no. No sé. Pero... Por favor. Por favor. Ya vengo. ¿Qué onda? María. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Se me está terminando la paciencia. Y quiero que me hagas caso. Ve a tu lugar. Ahora. Ay, yo, bueno. ¿Cómo ir para dejar el próximo? Mi suegra, brava, ha estado aquí en casa. Ay, tú no dirías de ser de nada tan usado aquí. Ay, te mojado todo y... Ay, eso también no obtenía un poquito de ropa. Voy a caer. Voy a dejar el depósito. Voy a caer. César. César. Hijo, ábreme la puerta. Que quiera, mamá. Me estoy molestando. Estoy ocupado con su comadre. Claro, hijo. Ya lo sé. Lo sé perfectamente. Pero es que acaba de llegar la María esa y... Ya sabes cómo es ella. Sí, sí. Ya la escuché cuando llegó. Pero ahí... Para eso lo tengo a usted. Ay, entretengala o algo. Miéntale algo. Claro. Eso es lo que hice. Tuve que mentir a decirle que tú no estás. Que tú saliste. Que estás fuera de la casa. Que estás con tus amigas. Pero ya sabes cómo es ella. De seguro que está buscando. Es que ella se demora mucho. Comadre. Comadre, por favor. Ha pasado mucho tiempo. Deseprisa. Ay, comadre. No te preocupes. Ya falta poquito por terminar. No sabes cómo ha sido su hijo. Ya la escuchó a su comadre. Así que no me moleste. Así que adiós. Ay, no quiero. Ay, no. Y ahora... Ay, se pasa este César ya... Y es más que no quiero seguir hablando con... La campesina esa. ¿Y ahora qué le voy a decir? Bueno, me toca mentir. Y seguirle mintiendo. Entretenerle. Ay, todo lo voy a hacer. Solo por la felicidad de mi hijito. Bueno, me voy. César. Aquí he estado. No he llegado para dormir. Más veces lo que yo estaba preocupada. Bueno, sí es mi música. Ay, qué asco. Que no te hueles. Tampestas a... A cebolla. No. No. Mira a tus bolos. Yo me si la bebí en boca con cepillo y no. O sea, nada. Olí, no sé boli. Qué será, bravo, saccente. Nada. No quieres ir a mí a ayudar a su vencer, a su mudar vacas, a esa de picar montes. Ay, el sandigo también le pone el maíz para gallinas, ni para eso no quieres ir, ni para botar, ni para cuy. Mira, mira, María, si tanto quieres irte de acá, pues anda, vete a tu pueblito, ahí vas a estar andando así. Ay, esos pies, ay. Mira cómo estás con tus pies. Mira, anda ahí, voy a estar andando con las gallinas, con las vacas, con los borregos, pero ándate si quieres irte. Ay, es que bien, pies están suces, es que hay extra, y pies han hecho quedados por negro. No ves, no quiero salir, nada. Ayer cuando vengo, no estabas ni aquí ni en casa. Vos, ¿qué dijiste cuando casamos? Que vamos a andar juntos, así dijiste a padrecitos. De que vamos a andar de aquí para allá, de allá para acá. Y nada, ayer yo vengo de Cerro, aquí está tu mami bravís, mamás, conmigo, diciendo que no vengo pronto. Y vos, dices que has ido con tus amigas, dices, ¿y a dónde fuiste vuelta a vuelta? Mira, yo veré a dónde me voy con mis amigas, ¿sí? Son como molestas hoy. Sabes que yo también trabajo en las noches y estoy cansado. Ay, vos ni trabajo nada, solo pasa en casa. Aquí pasa, hecha como el sapo de tu mami. Yo traigo comida de Cerro, ayer vienen traen papas, traen arvejas. Ay, yo no sé por qué me casé contigo. Mírate cómo estás vestida, mírate cómo vienes. Ay, yo no sé qué hice, qué hice. Pero si así vos me conociste. ¿Y quién te lo manda? Nadie, nadie, nadie. Dios, César, no era, ¿sabes? Yo digo que vos ya no me quieres. ¿O sí me quieres? ¡Ya cállate, cállate! Pero, hijo César, ¿pasa algo? Nada que esa sol me pasa molestando. Mira nada más cómo están tus pies, qué asco. ¿Cómo te traves aquí a pasar a nuestra sala? ¿Sabes qué? Levántate, levántate. Ay, Dios mío, no. Pero, hijo, no sé cómo se te ocurrió hacer pasar a María aquí a nuestra sala. Pues, solita vino, ¿no ve? Por eso me está teniendo así. Ay, César, yo estoy tu mujer. No le des nada a tu amiga, contame. Ya estoy sin suerte a pie manchada. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si tú mismo te lo estás ganando. Para eso tienes que venir, mañada. Veante los pies, mírate cómo estás. Mira, están llenitos de tierra. ¿Cuántos bichos deben haber ahí? Ay, no, Dios mío. Todavía dejas ensuciando mis muebles. Estos son míos, no tuyas. Ya sabes dónde es tu lugar. ¿Sabes qué? Mejor vete, ¿sí? Que ya no tengo paciencia. Vente y ve a bañar. Pero ya, ve a bañar. Yo voy a abrir. No, hijo, tranquilo, tranquilo. Y tú, cuidadito con regresar a sentarte en mis muebles. Espero que hayas escuchado. Adelante. Así es, comadita. Será que... Quintaro, salió rapidito. Haz tu palo. ¿O es que te importa? Deja ser chismosa. Brava. Carmo. No, no me hagas que te un... Ponga. Ay, comadre. ¿Pero cómo se te ocurre venir a estas horas? Mira que la María aún sigue aquí. Aún no ha salido a su ranchito ese. Ay, comadrita. Eso ya me lo sabía. Su hijo ya me contó. Eso a mí no me importa. Pero igual, como usted es mi comadre, yo puedo venir cuando a mí se me pegue la gana. Mejor, comadre, invíteme un cafecito. Sí, pero... No, comadre, espere. Buenos días. ¿Por qué estás con esa carita? Madrina, ya sabe que hay personas que te cambian de humor rápidamente. Mira, César, tu mamá me contó que te estás portando muy mal. Y tú sabes muy bien que eso a mí no me gusta. Y por esa razón te voy a dar un castiguito. Madrina, no cree que... está siendo muy directa. Y... mi madre, además, siempre está mintiendo y... no creo que necesite algún castigo. Y siempre me ha portado muy bien, ¿sí? Yo creo que tu mamá no me miente. Madrina, por favor... Ya, 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 ya. Kids, man, shoot. Ay, ya, 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 ya. No quiero sentar aquí. Nada, nada. Ay, si no dices nada. Si no, da un cabreadito. Este señor... ¿Quién sabe quién quitar a mi marido? Yo cuando quiero dar mucho de nada, nada, es sin permiso. ¡Ay, sigue! ¡Deja nomás así que estés tocando! ¡Huerco! No es que estás ahí sucia. A ver, cállate, cállate antes que te doy un trompón. Esta mujer en gana de hombre que caña. ¿Querían quitar a mi marido? ¿Quién sabe que está pecado? ¡María, por favor, respétala! ¡Cállate vos ya nomás que te doy un trompón y te mando por allá vos! ¡Huerco, nada! No me respetes yo cuando estoy aquí. ¡Parad! Ni siquiera me voy a sentar y parada con Free. ¡Ay, Dios, dame paciencia! ¡Ay, es lo que me faltaba! ¡Oh, malditasito! ¡Pero, María! ¿Qué haces ahí? Te dije que no volvieras a sentar en los muebles. ¿Qué no te das cuenta? ¿Cómo lo ensucias? ¡Por favor, levántate! ¡Levántate, María! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, levántate! ¿Cómo vas a permitir que esta campesina venga y... ¡Faltamos el respeto! ¡María! ¡Ahora mismo te levantas! ¡María, levántate! ¡Te dije que levantaran! ¡Párate! ¿Sabes, María? ¡Aquí ya no hay espacio para ti! ¡Aquí sobras! ¡Quiero que te vayas a tu ranchito ese! ¡A cuidar tus animalitos, tus vaquitas! ¡Pero vete ahora! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ya escuchaste a mi hijo! ¡Pues yo junto a mi esposo! ¡Nada, no me defiende! ¡Mira, ya me cansé que me estés hablando! ¡Lárgate, lárgate mejor, ¿sí? Y no quiero volver a verte nunca más por acá. ¿Cómo me trata mal a mí esa suegra? ¡No me quiere! ¡Ay, Diosito! ¡Ya no sé qué hacer! Ese César, ¿qué dijo cuando casamos? ¿Vamos a estar juntas? ¿Vamos a andar de aquí para allá? ¡Nada! ¡Ay, sentados! ¡Mujer, mujer! ¡Mujer, tocas changas! ¡Nada! ¡No dice! ¡Niquita! ¡No tocas a mi mujer! ¡Respeta! ¡Nada! ¡Y sentada quieta y como muerto! ¡Ahí está! ¡Ay, Diosito! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ese mamá está a ti de la culpa! ¡No dice nada, hijo! ¡Ay! ¡Le consiente! ¡Nomás ni siquiera un consejo! ¡Le dan! ¡No dice! ¡No hagas eso! ¡Ahí está tu mujer! ¡Respeta a la mujer! ¡Nada! ¡Pero como cuando casamos, él dijo que siempre vamos a juntos! ¡Ahora le va a preguntar! ¡Si quiere estar conmigo! ¿Tú quieres quedar ahí con su mami? ¿Aquí quiere estar? ¡Si no quiere! ¡Ay, Diosito! ¡Le va a tocar separar! ¡Pedir divorcio! ¡Ay, Diosito! ¡Yo solito! ¡Me he ido para la finca! ¡Y para cuidar vacas! ¡Borregos! ¡Uy! ¡Ojalá! ¡Si quiera ir conmigo! ¡Voy a preguntar! ¡Pero para ver qué dice! ¡Si no quiere también! ¡¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡Voy a robar un hombre! ¡Ay, Diosito! ¡Ya te querés mal! ¡Ay, Diosito! ¡Vos estás tan... ¡Ya estás pecando! ¡Tan, querido! ¿Qué te hablan? ¡Vos llamas María! ¡María! ¡Vos estás pecando! ¡Pensando! ¡Vamos a hablar con César! ¡No! 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 ¿Me salió conmigo? ¡Sí! ¡Me salió conmigo! ¡Me salió! ¡Ay! Y lo que uno hace por ver a su hijo feliz ¡César! ¡No quería tu madrera! ¡Muestra! ¡Morilla! 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 ¿Qué se pasa? ¡Tranquilízate! ¿Y al puerto loca o qué? ¿Cómo te atreves a faltarle después de tu hijo y sobre todo sale la mano? ¡Te dije que te vayas! ¿Y quién te autorizó que regresaras? Yo también iba aquí ¿Usted como... ¡Morilla! Yo me voy a ir ¿Usted como mamá debe darle consejo a su hijo que andan demostrando que aprenda a ser un hombre de bien? ¡Que a mí no me vengas a insultarte! ¡Me callas! Permitiendo que cometa adulta en su propia casa ¡Usted se dirá en ti con el... ¡Usted como mamá da vergüenza! ¡Vieja! ¡Aca... ¡Aca... ¡A mí no me va a sanitar! ¡A mí también me quiere... ¡Perdad! ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Aca basta! ¡Mira María! ¡Te largas de mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Yo sí me voy a ir! ¡Para otra vez aprende a educar bien a su hijo! ¡Pues eso no te importa! ¡Es mi hijo! ¡Y yo veré cómo le educo a él! ¡¿Sabes qué? ¡Tú cuida lo tuyo! ¡Y en lo mío no te metas! ¡Ve a tu rancho! ¡Lárgate! 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 ¡Yo sí me voy a divorciar de su hijo! ¡Pensé que yo quiero andar con su hijo! ¡Mosero! ¡Bueno! ¡Para nada! ¡Vamos! ¡Nisquiera a trabajar! ¡Sabe! ¡Igual a usted! ¡Vaga! ¡Yo me voy de aquí! ¡Lárgate! ¡Dios! Mira, no me lo esperaba todo este drama, pero bueno, al fin ya se fue. ¿Y tu hijo? Pues, puedes casarte con ella y... ¿Qué tal si no iniciamos ya con los preparativos? Porque, por lo visto, ya te vas a divorciar de la campesina esta. Sí, mamá, esa es una muy buena idea. Ahora sí podemos comprometerte, mi amor, y no hay ningún impedimento que esté contra nosotros. Sí, comadre, te puedes casar con mi hijo y vamos a vivir. ¿Cómo vas a imaginar que yo voy a casar? ¿Pero por qué? ¿Acaso no le quiere a mi hijo? Yo solo buscaba placer y colágeno. Ay, pero, ¿cómo se atreve a decir eso, comadre? No puedes hacer eso a mi hijo. Estás viendo que acaba de dejar su esposa y... No, comadre. Yo así sola estoy bien. Bueno, ustedes solucionan el dramita que hicieron. Y yo me retiro. Ahora todo esto es tu culpa. Por tu culpa perdí a mis dos mujeres. Pero hijo, cálmate, cálmate, ¿sí? Mira, muy pronto vas a encontrar a alguien. ¿Pero cómo quiere que encuentre a alguien si ellos me daban todos mis lujos? ¿Usted me va a mantener? ¿Me va a dar de comer? Hijo, por favor, no te portes así. Mira, claro que yo no te puedo dar todo lo que tú necesitas porque tú sabes muy bien que yo no trabajo. Y no tengo de dónde. ¿Y ahora qué voy a hacer? Has arruinado mi vida, mi futuro. Te amo. Pero hijo, hijo, por favor. ¡Suéltame! Hijo, hijo, César. No te puedes ir, por favor. Esto puedes solucionar. Ay, no. María, por favor. María, por favor. Por favor, perdóname, sí. Me dejé involucionar por mi madre. Pero ya me arrepentí, me salí de la casa. Y por favor, me dejé llevar por la pasión. Pero por favor, te suplico que me perdones. María, por favor, dame una oportunidad. César. María. Levanta, levanta. No, mi amor, por favor. Ya estás arrodillado. Mira, yo cuando estaba con usted, no me sabía ni valorar. Bravísimo me mandaste sacando de tu casa. ¿Qué dijo tu mami? Que no venga nunca más. Yo ya dije, pues, entonces, ya va a divorciar. Ahora ya estamos divorciando. Ya no quiero volver con usted. Mi amor, ya no le hice caso a mi madre. Ya salí de la casa. Por favor, dame una... No tengo ahorita de dónde llegar. En ningún lado, por favor, ayúdame. Y solo dame una oportunidad. Contigo me voy a ir a las vacas, a dónde quieras, por favor, pero llevan. Escúchame, César, escúchame. No quiero que seas ni necio, entiende. Mira, yo cuando estaba con usted, a mí no me valoraste nunca. Me sabes que él venir ahí, dará aquí en cerro. Yo te daba todo. A ti nunca te faltó nada. Pero usted, como era, es bien ingrato, nada, no supiste valorar. Y yo quiero que entiendas que yo ya no quiero estar con nadie, no quiero ni volver con usted. Yo quiero estar sola, ahorita sola. Estoy mejor. Ya no tengo por qué estar preocupada. Por favor, María, solo dame una oportunidad, te lo suplico. Yo te amo. Por favor, dame una oportunidad. Ay, César, y ahora ya es tarde para que estés arrepintiendo y llorando. Antes debería estar así llorando, ayudándome a hacer cualquier cosa. Nada, levanta la cuenta. Usted sí conoce el camino por donde venís. Anda nomás volviendo, déjame aquí tranquilo. No quiero que vuelte vengas buscándome. Yo estoy bien sola. Está bien, me voy a ir, pero te juro que también voy a volver. Y hasta que te des cuenta que perdiste un gran hombre. Bueno, así dice usted. Está bien, María, me voy. Me estoy yendo, María. Un poquito de panero. Gran hombre, Edith. Así nunca le gustaba ni trabajar. ¿Qué va a hacer ese gran hombre?